Que Pérez Celedón no escapa de esta realidad, pues hasta hace un mes teníamos registrados 11 homicidios en el cantón, incluyendo algunos casos relacionados con sicariato. Diez, es recomendable que este Consejo Municipal se una a otros consejos municipales que han solicitado al Presidente de la República declarar emergencia nacional en seguridad y a la fecha no lo ha hecho, por lo que siendo el Consejo Municipal gobierno de este cantón, corresponde como regidores unirse a los demás gobiernos municipales en esta petición. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda, uno, solicitar al Presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, que en virtud de la situación actual de inseguridad en materia de homicidios en Costa Rica, se declare de manera urgente emergencia nacional en seguridad y se proceda con esto a tomar medidas extremas y a destinar los recursos económicos y esfuerzos para atender y minimizar esta situación que aqueja y preocupa a cada uno de los habitantes del país. Dos, comunicar a todos los consejos municipales e intendencias del país este acuerdo. Tres, solicitar a los demás consejos municipales e intendencias del país realizar este pedido al Presidente de la República para que se declare emergencia nacional en seguridad. Esta fue la moción que aprobaron de manera unánime en el Consejo Municipal de Pérez Celedón, presentada por los regidores José Luis Orozco e Iliana Hidalgo. La intención es solicitarle al Presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, que por la cantidad de homicidios en Costa Rica se declare de manera urgente emergencia nacional en seguridad y se proceda a tomar medidas extremas. Asimismo, que este acuerdo sea enviado a todos los consejos municipales e intendencias del país para que se sumen a pedir la declaratoria. De que se tomen las medidas, los recursos, los esfuerzos necesarios declarando emergencia nacional porque el resultado de lo que acaba de hacer la Asamblea Legislativa se espera resultados como hasta dentro de un año, los efectos de esa inyección de recursos. Necesitamos resolver esto. Viene diciembre, viene dinero en la calle. ¿Cuántas personas más deben morir, lamentablemente, para que ese gobierno, para que el señor Presidente de la República, tome la decisión de declarar emergencia nacional? Eso debió hacerse hace tiempo, pero no lo ha hecho. Y creo que todos los consejos municipales, y los estamos invitando, e igual a las intendencias, para que repliquen ese acuerdo y por tanto les pedimos el apoyo porque al final es pensando en la gente del cantón y en la gente del país. En la moción mencionan que los homicidios aumentaron un 66% en una década. La criminalidad está rompiendo récords. Hay más balaceras en las calles y más víctimas colaterales.